Yo soy Eduardo Reynoso, delegado de la Unión Poloviaria y de la línea Sarmiento. Bueno, estamos acompañando a los compañeros de Enfer, con los cuales, por supuesto, no es la primera vez que tenemos contacto, son compañeros luchadores de muchos años. Y, por supuesto, ahora estamos acompañándolos en este verdadero ataque a todos los trabajadores, que es el procesamiento y el pedido de desafuero por los compañeros. Lo más terrible de esto es que los compañeros se han jugado justamente denunciando a los responsables de la masacre de Orce y los responsables también del vaciamiento al sistema ferroviario. Y esto, la verdad, que es una vergüenza y un ataque brutal a los trabajadores. Y, como tal, nosotros lo estamos acompañando y llamando a todos los trabajadores a que acompañemos este justo reclamo. Que no condenen a los compañeros es una tarea de todos los trabajadores.